¿Qué es la pandemia que representa el coronavirus o el COVID-19 en el año actual para las empresas chilenas? La pandemia que representa el coronavirus o el COVID-19 en el año actual para las empresas chilenas ha representado muchos esfuerzos, muchos sacrificios, muchos nuevos cálculos. Y por qué no decirlo también, un nuevo desafío al aplicar la norma internacional de información financiera. Efectivamente, la norma NIF-9 o instrumentos financieros que reemplazó a la anterior norma NIF-39 desplazó el anterior modelo de evaluación de pérdida de crédito incurrida por el actual modelo de pérdida de crédito esperada. Bajo esta nueva modelación, las entidades deben determinar la pérdida de crédito en tres fases. Una primera fase para los instrumentos financieros o activos financieros que se han incorporado por primera vez a la empresa. Una segunda fase para aquellos instrumentos financieros que han representado o que han sido afectados por incrementos significativos en el riesgo de crédito. Y una tercera fase que está representada por aquellos activos financieros que han caído en default o en incumplimiento. Respecto del efecto que pueda tener una pandemia como esta globalmente en las entidades tanto financieras como no financieras, hay mucha incertidumbre. Precisamente por esa razón, el pasado 27 de marzo del año 2020, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad o International Accounting Standards Board en Londres estableció ciertas o emitió más bien un documento en donde se especifican ciertas recomendaciones, como por ejemplo, tener en cuenta de que si el modelo de la entidad está considerando tanto de información pasada, corriente como futura, no necesariamente la pandemia del virus COVID-19 va a generar un efecto significativo en los registros de cálculo de pérdida crédito esperada, porque con revisiones de largo plazo se generarían compensaciones futuras. No necesariamente esto es siempre así, pero tal como lo establece la norma NIF-9, es la propia entidad la que debe determinar cuáles son sus modelos de evaluación. Por lo tanto, las empresas deberían efectuar un análisis de largo plazo, obviamente para los instrumentos que tengan vencimiento en el largo plazo, respecto del real impacto de COVID-19 sobre el valor de las pérdidas de crédito esperadas. De alguna manera, entonces, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad establece cierta, más bien, flexibilidad en el momento de calcular la pérdida de crédito esperada. Desde el punto de vista del regulador local, específicamente CMF ha establecido este día, lunes 30 de marzo del año 2020, un aplazamiento de la aplicación de las normas de Basilea III para la banca. Las normas de Basilea III se veían ya venir en este año, en el año 2020, sin embargo, a propósito de la afectación que representa para la industria financiera la incorporación de este fenómeno de COVID-19, es que el regulador bancario chileno, CMF, o Comisión para el Mercado Financiero, ha dispuesto entonces que se aplace en un año, es decir, para el año 2021, la aplicación de las nuevas normas de Basilea III. Esas son las novedades respecto de lo que está generándose en la economía, en el mercado de valores y en el mercado financiero, a propósito de esta pandemia de COVID-19. ¡Gracias!